Hola, hoy vuelvo con un casquete de turón Gijona, que es súper ideal para esta época y además está buenísimo. Aquí tengo las cantidades y sus ingredientes. De todas formas lo voy a escribir en la descripción para que os quede bien claro. Si tenéis alguna duda, pues me podéis escribir. Aquí tengo 100 de aceite de oliva suave, 220 de azúcar, 100 de leche, 3 huevos M, 220 de harina y una cucharadita de media de levadura química, las dos cosas tamizadas. Y 50 de turrón Gijona, aunque si queréis también le podéis echar un poquito más. Pues lo voy a hacer a mano. Hecho el aceite y el azúcar. Y muevo. Puesto y ya está. Y ahora voy echando los huevos. Tengo uno. A mí me gusta echarlo uno a uno porque la masa es más homogénea. Se integra mejor. Pues ya están todos los huevos. Es un casqué súper fácil y sencillito de hacer. Y cuando ya le echa el turrón y huele ya que es, huele a navidad. Está súper bueno. Vale. Ahora echamos la mitad de la harina. Un poquito más. Así. Y la mitad de la leche. Y seguimos moviendo. El horno hay que tenerlo precalentado a 180 grados. Yo ya lo tengo precalentado. Vale. Y ahora echamos el resto de la harina. Y lo que no queda de la leche. Y luego le vamos a hacer una cremita de turrón que está súper buena. Es un casqué muy navideño. Pues esto ya se está integrando. Así le damos por las paredes para que se integre toda la harina. Y eso es muy importante, la harina tamizarla para que luego no tenga grumitos. Y ahora le voy a echar el turrón jijona. Yo lo he aplastado con un tenedor. Lo echamos todo. Que bien huele. Y movemos. Puesto ya está. Ya tenemos nuestro casqué listo. Ahora le voy a echar las cápsulas. Las tengo yo aquí ya preparadas en mi bandeja. Y yo he elegido estas. Son súper bonitas. Hay un montón de variedad. Pues yo las voy a rellenar con una cuchara heladera. Dos tercios. Una cucharada esta vez. Y estos casquéis tienen que estar. En 20 minutos. 180 grados. Calor arriba y abajo. Pues ya tengo mis casquéis horneados. Huelen súper bien a turrón. Y ahora voy a hacerle la cremita de turrón. Para eso necesitamos. 225 de azúcar glas tamizado. 225 de mantequilla a temperatura ambiente. Y 50 de turrón jijona. Y lo he aplastado con un tenedor. Pues para hacer esta cremita. Primero hay que echar el azúcar glas. Y luego la mantequilla. Así. Y ahora tenemos que poner a batir. A velocidad media. Y luego vamos subiendo a la velocidad. Unos 5 minutos. Cuando veáis que la cremita se ha integrado. Y está blanca. Y ya tenemos que poner a batir. Pues aquí ya tengo la integrada. El azúcar con la mantequilla. Y ahora voy a echarle. Lo que nos queda es el turro. Está súper bueno. Huele súper bien. Y esto pues. Batimos unos 10 minutillos. A velocidad media. Y ya lo vamos subiendo a velocidad. Para que se integre todo bien. Y ya tenemos nuestra cremita hecha. Pues aquí ya estoy decorando. Mis casquillas con la cremita de turrón. Y lo estoy decorando. Como en plan montañita. Mira así. Esta decoración sí me encanta. Estoy utilizando una boquilla de estrellita. Que sea grande. Para que no se queden los trocitos de turrón. Voy a sacar un poquito más. Que bonito. Y ahora para terminar. Le voy a echar unos peditos de chocolate. Y ya tenemos nuestro casquilla de turrón. Y ya tenemos nuestro casquilla de turrón. navideña, suscribir o comentarme, muchos besitos dulces y hasta luego.